usarle mucha polémica a nuestro público y es que papás seguimos sin entender o le soltamos a nuestros hijos vehículos siendo menores de edad o no sabemos ni en qué andan. Fíjese, al borde de la muerte se encuentra un jovencito de apenas 15 años de edad que transitaba en motocicleta por el periférico Luis Echeverría y después de no lograr detenerse a tiempo, se estrelló por alcance contra un auto que frenó para incorporarse a una lateral. Estos hechos se registraron la mañana de este viernes, ojalá pongamos atención y aprendamos de este caso. Gravemente lesionado terminó un adolescente luego de impactar su motocicleta a toda velocidad contra un automóvil cuando transitaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez. El accidente ocurrió minutos antes de las ocho horas de este viernes cuando Brandon de 15 años se desplazaba hacia el norte por la mencionada vialidad a bordo de una motocicleta itálica. Fue a la altura de la colonia Vicente Guerrero donde el menor se estrelló contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo que circulaba por los carriles laterales. El conductor del automóvil, identificado como José de Jesús Contreras, de 55 años, aseguró que se detuvo para poder incorporarse al puente ubicado en el cruce con el bulevar Felipe J. Meri y repentinamente sintió el impacto. Al descender de su vehículo, el hombre vio al motociclista tirado en el pavimento, por lo que solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al Hospital General en estado delicado, ya que había sufrido una lesión en el cráneo. En tanto, el automovilista fue asegurado por agentes de tránsito municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se deslindan las responsabilidades de lo ocurrido. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.